Hola, please. Bienvenidos a un nuevo video. Ok, ahora le toca la Xtrema X-Striker nueva. De verdad, esta configuración va increíble. Mira Jack Glasses. Como saben, me está gustando mucho esta mira. Se las estoy recomendando ahorita para absolutamente todas las armas. Si quieren probar otra mira, pueden intercambiarla por el reflector MK3. Pero sin duda recomiendo que usen la Mira Jack Glasses porque te quita el retroceso completo del arma. El carregador de 50 balas, como saben, lo he dicho en absolutamente todos los videos, siempre lo mejor es cargar con el máximo de balas posibles. Muy importante, las balas. Calibre de 9 milímetros de gran peso. Ok, ¿qué nos dan estas balas? Muchísimo mejor el alcance de daño efectivo mínimo y la velocidad de las balas al 15%. Sí, nos está penalizando un poco el control de retroceso, pero ya lo vamos a corregir. El cañón largo Stryker Elite. ¿Por qué agarro este cañón? Para corregir el control de retroceso que nos está dando las balas. Nos da el 6, el 9% horizontal y vertical y potencia un poco más el alcance del 12%, alcance efectivo mínimo y un 15% de plus de velocidad de las balas. Sí, aquí nos está restando un poco de precisión, movilidad y manejo, pero la precisión no me importa bajarla del arma porque no vamos a usarla de cadera. Ok, la boca del cañón, el compensador Stryker Zem 35. Me está gustando mucho esta boca de cañón porque nos elimina el retroceso visual del arma cuando estás apuntando. Además que disminuye la onda del radar. Vamos a ver los detalles. Nos mejora el control de retroceso horizontal y vertical del 5 al 15%. Es verdad que esta arma no se mueve nada y es un radio láser. Sí, nos está penalizando con velocidad de las balas del 5%, pero no se va a notar porque estamos dándole plus con el cañón y con las balas de gran peso. Ok, este es mi Stryker 9. Se las recomiendo, ahora úsenla. Si quieren su fusil que pegue durísimo y super meta es este el indicado. Los gameplays que vamos a ver a continuación tienen un bono en este video porque hicimos dos win con esta arma y bueno, fue espectacular. Me gustó mucho, nos divertimos bastante. En la última partida que van a ver jugando en bundle era una partida llena de chetos. El último cierre había 30 personas vivas y decidimos a trinchararnos porque no había manera de salir todos contra todos. Espero que disfruten el video, dejen su like, suscríbanse y me dejan algún comentario. Nos estamos viendo. Chao. Mosquito aliado desligado. Un batido. Un destruido. Usa el mapa para cazar al resto. En la torre hay gente. No. Atrás, 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 atrás. Tenemos otro. Tenemos otro atrás. En la chivata, en la chivata. ¡Pájala, pájala, pájala. Pájala. Este tipo baja tan rápido la gente. No se va a tener. El gas está avanzado. Son confirmadas. Localizamos al resto. Una baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. No, todavía no le caigan un que aguacuen. No, todavía no le caigan un que aguacuen. ¡Ah, tu ni lo! ¡Mira! 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 이스, compañía, modelo. ¡Mira! buildup. No, todavía no hay nada. ¡Ów, Dios, 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 Dios! ¡Nada, vosotros! Te detenido el tuco, resultado. ¡Mira, Dios, 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 Dios! ¡Temérate! ¡bá, Dios, Dios, Dios! ¡Aaaaaaaaaaaaa! Los enemigos se están cayendo en la zona. ¡Mira, Dios, Dios. viva, Dios! G 62 el risco... De este tiposhift, ¡Mira, psstermelad, filmed, đ almost tookame, Estamos en el resfazarte de lucha Productowego. Buena baja, el resto del pelotón está... ¡Ah, aturdidora! Tío, el perro de mierda ¡Uh, el resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡Alcanzar! ¡Joder! ¡Me gusta! ¡Vengo gente conmigo! ¡Ah! ¡Poniendo mina! ¡Jale! ¡Ahí, junta conmigo! ¡Ah! ¡Me debilito! ¡Quédate conmigo! ¡Bajo, vamos! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! Cuidado, me tosome tanto ¡Bolo combino! ¡Tomate! ¡Tragé gol, regalo! ¡Eso es mucho me puede! ¡Ven estuviando, ven estuviando! ¡Andreus! Su pelotón está en zona segura El enemigo entrando en el área Ven a baja El resto del pelotón está bajando en el base Pico, soy yo Bajas de suministro reabastecidas Equipio de precisión Espera, no salgan, no salgan Más de confirmada Localizamos al resto Viene cayendo a otro Viene cayendo a otro Liquidación finalizada Los precios son normales Viene atrás, atrás, atrás A que tomarlo ya Dale, dale, dale A que tomarlo Dale papi, ven, 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 hay que tomarlo Coño marico Nadie se asome, nadie se asome Siempre a la altura Si tenemos la altura ganamos No, no vamos a ganar No, no siempre Perdón, perdón, me caí, me caí, se queda Estación de suministros enemiga desplegada ¿Qué tiene? Un momento ¿Cuidado? A granada termománica Vení, venas para abajo Nadie baje Nadie baje Solo quedan 10. Sigamos así. La esquina de racismo hostil detectada. Tomamos la delantera en las bajas, pelotón. Sigamos así. El portero quedado. Quedan 3 pelotones en Warzone. Estemos aleatados. En el enemigo del tránsito en el área. En el enemigo del tránsito en el área. Abriendo. Ya casi no queda así, amigo. Marcalo, 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 marcalo. No, hay uno aquí arriba. Está aquí arriba, está aquí arriba. Vale, ahí en la chaleza. Chuta, chuta. Ey. Traqueate, traqueate. No me los pego. Ahí te lo marqué, ahí te lo marqué. ¡Con los altos! Estamos viejones. Ya. Voy a traer, mi. Voy a traer, mi. Están arriba, papi. Están arriba. Tienes que matarlo, tienes que matar a ese. Se está reviviendo. ¡Sátelo, sátelo, sátelo! Sátelo, sátelo, sátelo. ¡Lui, luis, 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 luis. ¡Luis, luis, luis, luis! ¡Luis, luis, 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 luis! ¡Luis, luis, luis, luis! ¡Luis, luis, luis! ¡Mátalo, papi! ¡No jodas! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Qué buena! Equipos, la extracción está en camino, enganchense. Me acabaron las balas papi, no tenía más balas. No, es que no tenía que decirme que estuviera detrás del niño, estaba claro. Yo estoy en el escudo y dije, carajo. Yo la marco. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro muerto. Hay otro, hay otro. Tienes unos refuerzos en camino. Tienes unos refuerzos en camino. El enemigo entrando en el área. Tú vas a matar así a mi pana, desgraciado. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Ven conmigo. Dale, 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 dale. Buena, buena, ambio. Buena, 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 ambio. Chico, altura. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Enemigos destruidos. Usa el mapa para cazar al otro lado. Del otro lado. Del otro lado, del otro lado. Vamos, vamos, vamos. Vala, vala. No, la red. Movimiento en la zona. على. Quería que te salgas una mierda. Tenga, me konta para la poe. Padae, este sinking. Gé��, m but kom. Está abatido. Está abatido. Está abatido. Lo va a puixar, lo va a puixar. Ahí uno atrás, ahí uno atrás, ma. Ven, no sigues, voy a batir. Sígueme, sígueme. ¡Vamos allá! ¡Piroline, ah! Puta madre ¡Baja confirmada! ¡Localizamos... Bueno, señores, bueno! ¿Cómo que para abajo? ¡Sí, cagao! ¡Aquí en el carro! ¡Cagao, no! ¡Muerto! ¡Batido! ¡Muerto! ¡Dale, dale, dale! ¡Está batido, está batido! ¡Está batido! ¡Ayúdate! ¡Los enemigos están creciendo en la zona! ¡Migil! ¡El enemigo entrando en el área! ¡Está muy bueno! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Está ahí, pucha, ¿verdad? ¡T Bev計 ¡Argh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Figga! ¿A dónde cago ese tibu? No, no Y después van a matar a los de gente No joda ¿Quién pinga me está dando aquí? Ah, un maricón con pistola de agua Se viene de aquí chicos Objetivo abatido, marcando a los armas sencillos Hay una oferta, hay una oferta Chetos de mierda Ay, ese es la boca y muérase Chicos No me caguen eso, no me caguen eso, marico Muerto Va otro, va otro, va otro Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Chicos, chicos, de una De una, vamos Vamos, de una, de una, de una Adentro, nadie arriba, adentro En este pasillo Los cuatro en este pasillo Tienen minas Con minas Papi, tenemos gente atrás, tenemos gente atrás Dos adelante y dos atrás Ok, protejan adelante y dos protejan atrás Me vamos a poner con el escudo Adelante Atrás de mí Rod, atrás de mí Viene, viene, Rod, viene No te vayas a mover, chicos Apunten hacia delante Chicos, apunten hacia delante Tranquilo, tranquilo, estamos bien Me apuntas de acá, me apuntas de acá Uno hacia delante, uno hacia atrás, marico No, no, no vayas atrás, no vayas atrás, pongo mina Pongo mina, pongo mina Conmigo, conmigo, chicos, conmigo, siempre conmigo Nos quedamos aquí, ya va, pendiente por este hueco Este hueco mejor, atrás de mí, atrás de mí Chicos, atrás de mí, chicos, atrás de mí Venga, 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 atrás de mí Venito con la bengala, esa que está ahí Calma, calma, calma Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás Calma, 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 atrás de mí Papi, hágame caso Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí, nos quedamos aquí Todo el mundo adentro, nadie sale, nadie sale, nadie sale, nadie sale Cuidado Nadie sale, nadie sale Papá, adelante tuyo, adelante tuyo, adelante tuyo Ok, 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 ok Cierra la puerta, cierra la puerta Quítate, Andrew, atrás de mí siempre No, madre, lo tengo, va, lo... Viene, 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 viene Chicos Arriba, todo el mundo arriba Arriba Cuidado, cuidado Bajo, bajo, bajo Yo me paro, yo me paro, yo me paro Cubra, 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 cubra Pushen, 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 papi, pushen Pushen abajo, son dos, son dos Abajo la escalera, abajo la escalera Gánenla, gánenla, papi, gánenla Rota, atrás tuyo Andrew, Andrew, Andrew Parate, parate, parate Buena, buena, papi, buena, 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 buena Bengala Papi, en la escalera, en la escalera, en la escalera Andrew, en la escalera No lo veo, no lo veo Márquemelo, márquemelo No joda, qué buena Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Chocolate para todo el mundo, mamacueto Brutal Ahora tía, repartir chocolate y café para ese velorio No, 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 no Muy buena, chicos, muy buena.